... Forza hermanito, ha sido espectacular, ha sido una auténtica locura lo que acabas de hacer. Te has quedado con la regional de Madrid. Primero te quiero preguntar por las primeras sensaciones que has tenido en el escenario, cómo lo has vivido, las emociones que se te han pasado por la cabeza durante todo el evento y un poco las primeras sensaciones con las que te quedas desde hoy. Bueno, primeras sensaciones, o sea, pero te refieres a primeras sensaciones de después del evento o de... Todas las emociones que se te han pasado por la cabeza a lo largo del evento y cómo te sientes ahora. Pues diría que se me han podido pasar perfectamente todas las emociones posibles de alegría, miedo, nerviosismo, motivación, o sea, creo que cualquier cosa que tal ha pasado a lo largo de este evento, porque al final la República es así, es muy frenético, un torneo chispa y si fallas una te vas a tu casa y hay que darle duro. Nada, muy bien en general, sensaciones muy buenas, sobre todo por al final haber conseguido el objetivo de clasificarse, que al final creo que, pues bueno, el objetivo es la nacional, así que había que estar ahí, sea como sea. Y pues nada, he tenido mis momentos, he tenido mis bachas, ha sido una regional dura de competir, porque al final la primera batalla fue a réplica, la segunda batalla de mi batalla fue a réplica, las semifinales con Navas que está teniendo un efecto muy bueno. Me gustaría preguntarte sobre la batalla con Navas, que ha sido un poco polémica, quiero preguntarte cómo te has sentido tú, o sea, me gustaría que me dijeras, esa batalla en concreto, qué es lo que has sentido, las emociones que se te han pasado por la cabeza y cómo la has vivido, cómo la has vivido en general. A ver, yo realmente, lo digo siempre, soy un tío que no soy nada de rencoroso, ni de rivalidades, ni de ser así, ahora bien, sí que es verdad que en el momento en el que me planto ahí, voy a competir, y sé que él pues había calentado un poco el emparejamiento por redes y que había dicho que me iba a retirar y tal, pues sí que en el momento en el que he estado espantados en el escenario, digo, oye, yo aquí así tengo que sacar el hacha y me meto y vamos a por todo, ¿sabes? Entonces eso, fue una batalla creo bastante picante en ese sentido, con mucha rivalidad, mucha confrontación, y bueno, realmente igual lo de celebrarlo, porque cuando me votaron lo celebré como un loco, la verdad, más que por ser Navas en sí, era realmente por el pas a la nacional, o sea, si hubieses ido con cualquier otro, hubiese celebrado igual, le dame un golpe ahí. Pero por el pique que ya se estaba formando, que ya se estaba calentando desde el... Sí, eran como muchas emociones controladas y el voto fue como, como, ya está, se acabó, ¿sabes? Sí, ha sido como una impulsividad de sacar todo, ha sido increíble. Luego también, el calor del público, ¿cómo lo has sentido? Un poco también con respecto, a diferencia de otras regionales de Red Bull, esta vez ahora en la regional de Madrid hemos visto que el público ha dado un calor espectacular, ¿cómo has sentido el público? ¿Cómo lo has visto? ¿Has conectado con él de una forma increíble? Joder, pues a ver, yo he de decir que venía con un poco de miedo, no por ser Madrid, de hecho, sí, en Madrid creo que las mejores batallas de mi vida y los mejores recuerdos que tengo son el Within Center, que fue el público de aquí, o sea, que vamos. Pero sí que venía un poco con el miedo de que al final, al ser un poco regional, en vez de ser un escenario, en sí, ser más rollo cypher, más callejero, ¿sabes? Sí que venía un poco con el miedo de si podía haber mucho hándicap por esa parte y tal. Pero bueno, al final creo que ha habido momentos muy grandes, que el público me ha recibido muy bien, así que, pues bueno, muchísimas gracias, siempre es un placer competir en Madrid. Encima que, mira, el año pasado había venido, me había quedado con la espina ahí de haber perdido en primera, y podía haberme ido a otra regional pensando, mira, el año pasado aquí no fui, no vamos a otro sitio, pero prefiero haber vuelto aquí y haber dicho no. Encima, te has quitado ese peso de encima de que te titlaba la gente, de que si repetidas, que si tal, no sé qué. Porque eso como que ya hemos visto que como que te lo has quitado ya de encima y que esto te permite hacer lo que has hecho hoy, por ejemplo, conectar con el público una forma espectacular, ¿no? Y en la nacional volver a demostrarlo. Sí, a ver, al final, yo que sé, creo que cada uno puede opinar lo que quiera y puede, puedo gustarle yo, puedo no gustarle, puede parecer lo que hago de una manera u otra, pero bueno, al final yo creo que tengo que seguir compitiendo, me apetece seguir compitiendo, voy a luchar con todo y oye, con ciertas cosas, bueno, tanto con eso como con el tema de ser youtuber, el tema de muchas cosas que tengo, creo que tengo muchas líneas de morbo para mis rivales, o sea, creo de hecho que soy un rival contra el que la gente que se enfrenta suele sacar una muy buena versión, porque hay muchas cosas que decirme, ¿sabes? Entonces, hay que batallar contra eso y yo en vez de tomarlo como un handicap, lo tomo como una motivación de, oye, todo el mundo piensa esto, mucha gente piensa esto, me quiere perder quien sea por esto, ok, pues aquí venimos, vamos a ver qué pasa. Increíble, última pregunta, Rey, vamos a ver un force en el circuito competitivo, de freestyle, de batallas de calle. A ver, realmente, o sea, realmente no tengo ni idea a día de hoy de qué es lo que voy a hacer, más allá de que voy a hacer todo lo posible por ganar la nacional de este año. Del resto de cosas es que no lo sé, por una parte pienso, oye, ahora que he vuelto a pillar el rodaje, que estoy haciendo todo en serio, que me estoy moteando mucho, pues sí que podría verse como una pena que todo el esfuerzo sea solamente para una competición y que no la aproveche y empiece a ir a más cosas y a pillar más, ¿sabes? Entonces, por una parte eso, pero por otra parte también, no sé, en cuanto a tiempo, en cuanto a si yo tengo otras ocupaciones con el canal, con una cosa u otra, no lo sé. Voy a tener que darle vueltas, pero sí me lo paso muy bien compitiendo, sí me encanta competir, y sí estoy enamorado del freestyle, entonces veremos qué será. Ojalá ver a un force en batallas de freestyle de calle, ojalá verte en mira el buen rap, hermano, ojalá te pases por alguna competición nuestra y la última final que hicimos en la nacional de la barra, por ejemplo, fue Misteri Gobeteado, o sea... Ah, sí, esa la dijo, ¿eh? Exacto, justo, pues la organizamos nosotros, así que muchas gracias, Rey, y enhorabuena, hermanito.